Estas son las noticias que debes conocer este jueves 9 de mayo en Criterio Hidalgo. Casi el 60% del territorio del estado de Hidalgo se encuentra en grado máximo de sequía, catalogado como excepcional, según información publicada por la Comisión Nacional de Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Después del accidente del domingo pasado en Santa Mónica de Pasoyucan, donde un tráiler fuera de control dejó a tres personas fallecidas y 12 heridos, se encuentra en proceso de integración la carpeta de investigación. Luego de que se diera a conocer que el diputado Edgar Hernández Dañú obtuvo un amparo para que se modifique su medida cautelar de prisión preventiva por el delito de narcomenudeo, diputados del Partido del Trabajo en el Congreso de Hidalgo aseguraron que lo aceptarían de vuelta. El Pachuca igualó uno a uno con el América en el Estadio Hidalgo en el partido de ida de los cuartos de final de clausura 2024. A pesar de tener la oportunidad de tomar ventaja en casa, los tusos ahora se ven obligados a ganar en el Estadio Azteca en el partido de vuelta. Para más información, sigue nuestras redes sociales. ¡Que tengas un excelente día!